14 para Armijo, 19 para Avilés, 15 para Valladolid, 17 para Paso, 10 para Pausen, 9 para Montaña, 17 de paso. El señor Gonzalo Zapata, oficial de esta carga de la U, se alinean los protagonistas aquí en el centro de entrenamiento olímpico, donde tú ves ahí, Cristian, nuestros grandes deportes, tanto olímpicos como no tan poco olímpicos, que hacen presencia a nivel internacional. Italiano Balomano, Javier Acevedo con la 12, 16 Rafael Artén Yenque, 8 para Javier Rojas, Javier Rojas, 14 Pueblo Farno, 15 Diego Arancilla, 19 Carlos Benjamín, 2 Jonathan Maturana, 21 Sebastián Fernández, 9 Claudio González, 7 Daniel Miranda, 11 Diego Álvarez, 3 para Felipe Garros, 6 Rodrigo Díaz, 5 Floreo Valenzuela, Claudio Nira es la oficial, se saluda a los muchachos, van a recibir el aplauso al público. Vamos a ver comandar la U, vamos a ver comandar el italiano, vale en mano. ¡Gracias! 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 Xistían me cant tendo la historia de la UDI y también nos vale en manos en lo que ha sido estos últimos años en lo que ha sido Facebook Roci pinta a la boca haciaw Marcelo Moraga esto comenzó Ricanal moviendo para el numero Xiflórez Yçilme Riquelme creo que es el jugador seleccionado de Chile por la UDI ahí está Viçilme tocando rápido para Franc otra para él Riquelme Con 4 Flores No pasó nada Se van a rearmar los chicos de Italiano Balomano El jugo del 14 Piero Forno Felipe Barros Y hoy Se abre el marcador, señoras y señores Jonathan Maturana Abriendo para Italiano Balomano Seguro la voz, Riquelme Tocando atrás para el número Qué golazo, qué golazo el número de Dios de la U Hay que decirlo Pausen Pausen Un patente minuto Y las cosas comienzan de nuevo Así es nomás, ¿eh? Bonito gol de Pausen Y también Balomano Y se viene el 14, ahí está Cerca estuvo el número 14 Piero Forno Aquí viene la U Ahí está Riquelme Bueno, no Eso por fuera Ahí lateral para la U Ahí lateral para la U Ya lo sacaron los chicos azules A 11, Flores Flores para Flores Riquelme El 11 de la U Es número 4 Son hermanos, ¿verdad? Flores para Chile Flores para Chile ¿Verdad? No se ha formado Y luego le averiguó el nombre Riquelme Te escucho, Cristian Llega el retorno A esta Espera, si Cortó Cortó la jugada El número 10 de la U Pausen Riquelme Otra para Pausen Está Riquelme Flores con la 11 Con la número 4 Flores Los hermanos Prata de Irvagar una jugada Aquí viene Flores Bonita para su hermano Puede probar La soltó a Riquelme Alcanzó Se cae Riquelme Cerca de la área Número 4 Luciano Flores Y el número 11 Felipe Flores Donde queremos Gol para la U Aparece Riquelme Marcando el segundo Tanto Se venía Italiano Malos manos Después la fuga Al piso Carlos Benjamín Ya se cobró Ya está jugando Ahí está Ferno Ferno y Barros Jugaron Ahí está Barros Para el número 29 Benjamín Se lo soltó ¿Qué pasó ahí el profesor? Va a sacar Estarón a la mano Barros Con Díaz Por allá anda el número 2 Violeta Maturana Y falta Un poco atrás Qué bien ¿Qué va a hacer el profesor? A ver Reacciona fuerte El jugador italiano Y parece que el profesor Indica Se terminaron los diálogos Entre los jugadores ¿Sabes? Así es Y ahí está Mucho rosa En que eso es Esto es un deporte Mucho mucho rosa En que eso es un deporte Se tiró el solo El número 5 De la U Hace muy bien Está solo el de Segundo Aparece Pausen Para marcar el segundo Señoras y señores Un clásico de Grandes El tercer gol Para la U Pausen Marcándole Dos de Pausen Uno de Riquelme Eso es lo que cuenta El placar Ahí El marcador electrónico Aquí en el centro Del movimiento olímpico Vamos Esa reacción Y tenemos Las manos Que ahorita jugada El 14 ¿Qué cobró el profesor ahí? Ahí es muy bueno Que queda la defensa De la U Falta Tres para la U Tres para el tercer gol Esto está recién comenzando Por lo tanto Mucho Mucho partido Todavía Fuerte Fuera Fuera Luziano Tocaba para Rettamal Ahí está Felipe Luziano Felipe Flores Está jugando con Riquelme Se quiere meter la U Alguien muro Pasó No tan cerca del pórtico lo de Felipe Saca rápido el italiano Ahí va el 3 Barro jugó ya para el número 6 Ahí está solo el número Uy, por arriba Por poquito no entra Jonathan Maturano lo tuvo Se viene la U la contra Flores Felipe puede ser, que bonita la que hizo El número de 15 y falta de paro Parece que falta contra Valladares De la U Ahí hay un claro manotazo en el rostro de Valladares Un claro manotazo lo vimos Tarjeta amarilla para el jugador de italiano Está siendo observado el deportista Valladares Está bien, se levantó Valladares Vamos a seguir Dice Valladares para Felipe Aquí está Luziano Fuérez Los hermanos Se juntan Riquelme Buscando el espacio El número 5 Ritanal Pero Valladares también Se mueve Se escurrió Eso Valladares Puede elevarse Bonita para Felipe Ahí está Riquelme Tenemos gol de la U Gol de la U Gol de la U Gol de la U Es el cuarto tanto azul Carlos Benjamín Soltó para Barros Bueno, para Forno Aquí está el 21 Sebastián Fernández Forno Barros De mano a mano Los Zipas Estamos Las instancias decisivas De los mejores equipos Del balón mano de la liga Carlos Benjamín No pudo lograr su objetivo El número 21 Lo toparon De la Fernández Es gol Así es que más Convirtiendo El número 6 Rodrigo Díaz Marcando el segundo Luciano y Felipe Se juntan Riquelme Felipe Puede elevarse En cualquier momento Luciano Buscando un compañero Otra para Felipe Su hermana Riquelme Se va a elevar No Ahí sí Luciano Tuve el espacio Tuve el espacio Luciano Flores Se convierte De inmediato Para la Universidad de Chile Forno Barros Otra para Forno Se empiezan a mover más Los chicos de Taleno Balomano Ahí está Barros Que puede ingresar al área Pedía Maturana Otra para Forno Barros Justo obstaculizó ahí Valladares Se viene el número 5 Ritamal Cortó el 6 Hay gol Hay tanto azul Cayendo Se Luciano Convierte Como lo celebra Luciano Flores El gol Es un golazo Se vino con todo El cambio Ritamal Con las manos Entró ahora Hasta ahora Hay un 80% De factividad En la convocion De la guardia Ocho tiros al arco 6 y 90% Rafael Altenchanque Y tenemos el primer minuto técnico De este partido Lo solicitó Italiano Balomano Cristiana Nudo Desde Balomano Hay un minuto técnico Así es Vamos a ver si tenemos Unido ambiente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con todo uno Que se nos han dado oferta ¿Cuándo va a llegar el momento De tocar a uno Nos tiró al parque Nos tiró al parque Nos tiró al parque Todas las primeras linas Nos tiraron a un 8 y otros Y no nos tocaban a uno Vaya pala Los otros no hemos farreado Tres manos manos Viejo Tres manos manos Ahí Para la pelota al suelo No se quiera sentir Y se quiera mirar No se quiera mirar No se quiera mirar No se quiera mirar Y es que para que Deber canal Que reaccionale El profesor solicita reaccion Reaccion Ante los constantes ataques De los hermanos Flores De Riquelme Vamos a ver Que acontece Para los minutos que se ven Restan todavía Quedan 21 minutos de partido Mucho todavía Es lo que te decía Esos comentarios Producto del volumen de ataque Que ha tenido la voz En el rendimiento Un 80% Y ahí vamos a ver Un contra de golpe De la voz muy rápido Hay gol Hay tantos Se juntaron ahí Flores Paulsen Y este último convierte 7 por 2 arriba La Chile La Universidad de Chile De las manos Es retal italiano Forma Para Barros Tiene muy Muy tapada La U A italiano No le permite Hacer el ingreso Solaria Es un muro Es un muro La U Ahí está el 29% Cortó Valladares El señor Cañas Ha marcado La vertido Para el italiano Con la mano Con la mano Y si tú te fijas En la U Hay una marcación Personal Para el jugador Número 6 De italiano Van Díaz Hay siempre Hay un marcador Especial para él Velocidad Y si se le engranaje Azul Tranquilas la pelota Va a entrar Riquelme Se cae Riquelme Solo Se me dio el número 10 Paulsen Gol Tenemos gol Luciano Aparece Luciano Flores Para marcar El gol Tanto azul Ahí está Furlo Que mala fortuna Que mala fortuna Que tuve Furlo Se la pongo por nada Riquelme Ahí está Luciano Para Riquelme Que está haciendo Tomado Y tarjeta amarilla Para el número 9 Así se le fue a faltar Lo agarraron Al momento de lanzar Ahí a Para el que habla Y Gonzalo Se juntan los hermanos Flores Barry Quilme Luciano Para Felipe Se descolgó El número 10 Paulsen Taparaza Al portero Ya bajó toda la uya Ya bajó toda la uya Ya bajó toda la uya Forno Díaz Aparece nuevamente el número 21 Sebastián Fernández Para marcar un nuevo tanto Hecho para la uya Cuatro para el italiano Para los hermanos Ya lleva a los carcaditos Fernández Desde el mismo ángulo Y en la posición Por ahora Ese sector le ha dado Muchos resultados Y también la balón Riquelme Felipe Luciano La pelota Se triangula por ahora Ahí va Felipe Atrás para Luciano Riquelme entró Golazo Es un ingreso continuo El de Riquelme Cuando se juntan Los hermanos Flores Luciano Felipe Por ahora la u Nueve arriba Quedan 17 minutos Para que termine Esta primera Primera etapa Barros Barros y Forno Jugando un poquito Primproniendo Con la pelota Ahí va Muy buena La cárcel El de Riquelme Salve el portero De la u Tapa donde calpa Y una contra Inmediata Ahí está Felipe Va a probar Tocó atrás Para Riquelme Se caga Luciano En el área Ahí penal Para la u Ahí penal Para la u Señoras y señores La pelota En la mano La tiene Felipe Por Flores Ahí está Ahí está No pudo Felipe Convertir Pero esta En su mano Detenida Fue penal No se pudo Barros Barros Forno Barros Forno Otra para Barros Buscando Que trepe Un jugador del área Le cobraron No se pudo No se pudo Rodrigo Díaz Aparece Para marcar La italiana Malhumano De inmediato La u Se despliega Con sus jugadores La tira Riquelme Se va a perder La u Felipe Felipe Tu corre tan mal Rápido Felipe Era buena Para Bologares Cortó todo Muy bien Italiano Balhumano Queda 9 a 6 El marcador Ahí está Felipe Luciano Corriendo para Reto mal Otra para Luciano Entre el 4 y el 12 Van ilmanando La jugada Mire Ahí está Felipe Otra para Luciano Ahí está Felipe Va a trabajar Atrás para Riquelme La navegó mucho Va a sacar Y la balhumano Rápidamente Se escapó el número 9 Y se cae Sigue la blota Mire para Barros Fuerno Ahí está Díaz Para el Seba Fernández Díaz Se le va a Fuerno Barros Ahí está Miguel en el centro Era para Maturana Se ha cobrado Tarjeta amarilla Ahí está Barros Trotando de pasar No lo logra Niño Para el Seba Fernández No lo logra Para el Seba Fernández Para el Seba Fernández Guarga atrás Forno Barita Barros Ahí está Díaz Maturana aquí está Forno, aparece el número 29, sigue Italiano ahorita tapada el portero pero en la anterior Calpa por dos Calpa por dos ahí, un poquito de hoy está el Díaz, Rodríguez aparece de tanto, de tanto persistirlo sacó el más italiano de las manos el marcador, ahí está Felipe ahí está Luciano, rey está mal de a poco van acelerando el juego, mira, observa, va a la Vares hace un giro, circuló, circuló, no hay nada, vamos Díaz es un golazo a mi entender del número 3 Barros aparece Barros para marcar el 8 tenemos minutos técnicos, señoras y señores lo solicitó al equipo azul, la Universidad de Chile, Cristian la U de Chile, Cristian vamos a ver cómo maneja el replanteamiento de este tiempo del Día del Agua al principio es muy bueno empezar, por ahí tenía muy bien marcado el jugador Díaz, el número 6 de Italiano lo comenzaron a soltar, lo dejaron crecer y ya están a un gol de diferencia yo creo que ahí está pasando en este minuto el tema del Agua, que están aflojando algunas marcas, empezaron a saltar y los jugadores italianos empezaron a aprovechar aquello segundos quedan para este minuto técnico, la U está arriba por 9 a 8 de a poquito se ha acercado y teniendo con las manos, como decía Cristian destacamos del cuadro italiano la suspensión es área de Sebastián Fernández de Díaz que han acercado al equipo de Ciudad Liga resina para todos jugando la U de Chile con el número 10 es Pausen Pausen Rotamal, Pausen para Luciano Riquelme entró en la U de Paso a 17 estuvo cerca ahí Luciano Flores rearmando el equipo de Barros Díaz también en el terreno con las manos está Carlos Benjamín para Forno para Barros buscando compañero Forno y Barros se va a atrever no le saltó nada a Barros para convertir hay dos minutos para el jugador número 15 en la U un minuto dos minutos dos minutos dos minutos jugo Maturana Forno puede probar Barros muy bien Díaz aquí está Díaz Barros es gola muy bien el portero hay silbato hay silbato hay penal hay penal para Balomano hay penal a favor de italiano Balomano tenemos dos señoras y señores camiseta número 3 Felipe Barros que deja las cosas nuevas nuevo el marcador aquí por diversa tv.cl el Balomano en acción el canal de los polideportes no te olvides Rocamal Felipe Lucero se juntan Paulson muy bien la que quiere hacer Riquelmo contra la marca Raza claro de Carlos Benjamín no pudo pasar el muchacho de la U aquí está el número 10 convirtiendo Paulson aprovechando ese espacio pelota de un sector bajo del pórtico y de nuevo la usa por arriba por uno Díaz Barros Forno la quería pasar rápido para Maturana no lo lleva hay muchos abrazos en el área aquí le va Roo la levantó por sobre el pórtico partido muy muy apretado hay que decirlo igual hay tarjeta amarilla para la banca para un jugador de la U Riquelme para que me hiciera Paulson no está mal se mueve rápido no está mal se cobra clarita la falta clarita la falta me acordé de Álvaro Mesa dos minutos afuera deportista y terreno de los manos reingresa Felipe Flores Flores Felipe pasó como pudo Riquelme lo logra y convierte el once Riquelme otra vez apareciendo junto a Felipe se juntan ahora está jugando y tenemos las manos ahí está el 29 apareció Carlos Benjamín si fue una falta antes dígame si fue una falta antes claro Barros ahí está Carlos Benjamín está por el portero y ahí está Maturana llega aprovechando todo esto para convertir para el italiano balonmano once de diez la vista arriba solamente por uno Riquelme Riquelme están perdiendo todos los rebotes del arquero lo están ganando los jugadores balonmano italiano entró balonmano señor Riquelme Barros Maturana ahí está Díaz Barros quiere ingresar estamos muy tomados ahora eso número 14 Piero Forno Maturana Barros ahí está Díaz golazo tenemos bonito gol a Rodriño Díaz con las seis las cosas quedan iguales otra vez la voz alcanzada en el marcador no está mal atrás para que aparezca Riquelme y Luziano Flores Pulsen Flores Riquelme va a probar uno dos no sale rápidamente aquí el muchacho italiano se viene a contra como no caminando exactamente ahí está Forno puede ser se para el juego tocando y tocando y tocando también la balonmano Barros Díaz 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 y Forno Forno por el lado se cobró por el lado señoras y señores a favor de también nos van los manos toda la responsabilidad para el número tres Felipe Barros está por el portero dos veces seguidas el portero azul sacando esa pelota el número 16 de la 1 de la 1 y el otro por el otro y la otra sigue la contra ahora el número nuevo Cláudio González está por el portero nuevamente cerrado con los azules no está mal con la 5 Felipe Luzano Felipe Flores Ahí nomás tranquilamente tratando de organizar el juego Flores Se soltó Felipe viene Prozen Luzano puede probar Muy arriba Muy arriba el tiro Pero hay una mano que entra ahí a bloquear el brazo de Flores y por eso se cobra la falta Exactamente Valladares, Felipe Pousen con espacio Manos duros estos chicos Valladares aguantando La marca Foglio Italiano con las manos Luzano, el beso al área atapó muy bueno el portero Tiene la contra Intercepto Felipe Se cae ahí Luzano Se fue la pelota Saca la gente y tiene la mano Barros Se equivocan Llega las manos al portero Felipe buscando Luciano Dentro de hoy Falta Falta Obstrucción Aquí viene nuevamente La un Pousen Se ve Luzano Va a entrar al área Falta Vayares para Luzano Para Luzano Luzano Fueres Obstruido 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 Por Fueros Ya jugaron los azules Alba Felipe Fueros Fueros Tres minutos Tres minutos Y nos vamos a descanso Barros Fueros No está mal Pousen Y Felipe Cortaron muy bien Los detalleros Con los manos Brotazo largo Para que parezca Godoy Y Gal Apareció Godoy Así es Apareció Felipe Quedó arriba En el marcador Y también Le da vuelta El partido De la U Quedando Un minuto Con Algunos segundos Y también Le da vuelta El partido De la U Con manos Entre Riquelme Ahora a la cancha Toda vez Hay un Riquelme Hay que decirlo Si siente la falta Riquelme Cuando No está la chica Hay distinto El volumen De ataque En la U ¿Es un qué? Distinto El volumen De ataque En la U Con Riquelme Exactamente Pausen Ahí está Riquelme Pausen Pausen Gol Miró como Le abrió el espacio Ahí Riquelme A Pausen Se lleva la marca Y Pausen Queda solo Para rematar Exactamente Es muy importante Aquí el juego De balón Sin pelota Claudio Monsalvo Noté Para italiano Con las manos Monsalvo El balón El albalón Es el capital Están 12 a 12 El marcador Barros Formo La banca Aplausa Emotiva Barros con la pelota Soltó rápido Para que aparezca El número El número 29 Carlos Deja Número Si es bueno la U Fue el número 4 Fue rápido Todo es para la U Luciano Flores 3 a 3 Esto se acaba Esto se termina Por un instante Por pedir tiempo Claro Un bonito partido De mucha instrucción De mucho juego defensivo Díaz Rodrigo Dale Doble bloqueo Rápido Doble bloqueo Doble bloqueo Doble bloqueo Pero gol De italiano Vale en mano Sebastián Fernández Dice que se va Al descanso Ganando Aquí en Diversa TV.cl El partido Le dieron vuelto El partido Ahora este El primer tiempo Lo hace Fernández Claro Sebastián El número 21 Marcando este nuevo Tanto que deja Momentanamente Al detallero de los manos Arriba en el marcador Muchachos Vamos y volvemos Con las transmisiones Viva